Bueno, Martín Oña está aquí con nosotros y por supuesto va a ser un placer escuchar su historia, su versión, porque esta semana su domicilio y el de su familia fueron allanados. Hubo 15 allanamientos simultáneos en Capital Federal y aquí en... No fueron 15. A ver, dos. Dos solamente. Bien. O sea, es una diferencia importante frente a lo que a lo mejor estaban pedidos y no se concretaron. En realidad te cuento, si querés, cómo arrancó esto. Nosotros, como un poco en su momento te comenté, la empresa está en una reestructuración que fue a partir de los últimos 10 días de abril. Retomamos las tareas el día 3 de mayo, recibiendo a todos los clientes, obviamente coordinando reuniones, o sea, no fueron todos los clientes a la vez. Y durante el mes de mayo, junio, parte de junio, parte de todo julio, dando respuestas, cerrando acuerdos y demás, como para retomar la construcción. También renovamos el staff de personal de la empresa, donde actuamos con alrededor de 35 personas. Hoy estamos operando con más o menos 15, con algunas personas freelance y otras presenciales en la empresa. Entonces, cerramos más de 20 acuerdos. Los 20 acuerdos son personas que, bueno, qué va a pasar con mi vivienda, qué va a pasar con mi casa. Nos sentamos y le encontramos, digamos, la solución a esto. Hoy, activamente, hay 7 obras empezadas de estas 20 acuerdos. O sea, 7 ya comenzaron, los otros 13 están ya en proceso de arranque, digamos, ¿no? O sea, con fechas. Lo que quiero decir, y quiero dejar bien en claro, te agradezco el espacio, te agradezco el aire. Para decirte que a partir del 3 de mayo, como te lo dije en esa oportunidad, la empresa volvió a reabrir, donde esos 10 días últimos de abril se hizo una auditoría general de todos los contratos. De los cuales también había información por ahí que carecíamos, que faltaba en la empresa. De los cuales también le pedimos a los clientes que nos ayuden. O sea, buena predisposición tenemos del 85% de los clientes que tenemos que hacerle su vivienda. ¿85%? Exactamente. ¿Cuántas? Perdón, ¿de un total de cuántos contratos estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 100, 105 contratos, más o menos. Una cosa así. 105 contratos. ¿De los cuales estaban en orden cuántos? Hay esto como para aclarar, porque también esto, hay una parte que el cliente lo sabe y una parte que es muy importante en este tema. Hay mucho trabajo de arquitectura en todo esto. La mitad de las obras están en procesos de arquitectura. ¿Qué significa el proceso de arquitectura? Que como hacemos viviendas a medidas, el cliente se sienta con los arquitectos de la empresa y va diseñando su casa. Ese tiempo lo dispone básicamente el cliente, o sea, de cuánto quiere avanzar con el proyecto, o si lo que le vamos proponiendo le va gustando o no le va gustando. También puedo aclarar y decirlo, no se me cae ningún anillo, que por ahí a lo mejor la arquitectura también fue lenta en su momento. Digamos, como que por ahí no se captó o la idea del cliente o quizás el trabajo del personal, que uno no lo puede medir teniendo 30 y pico de personas, de quién trabajo más rápido o más lento. Yo cuando me hacía eco, que muchos clientes me lo decían, que me hacía eco de, che, mirá, mi proyecto viene un poco frenado. O sea, no frenado, sino como que sentía que no le daban la importancia necesaria. O sea, tomaba riendas, hablaba y para que las cosas fluyan. O sea, acá no hay nada sistemático, acá no hay nada que nos dormíamos en arquitectura para que las cosas no se hagan. Bueno, a partir de noviembre, noviembre, principio de diciembre, donde mi socio deja de trabajar en la empresa, quedaron alrededor de unos 45 frentes abiertos. Esos 45 frentes abiertos, obviamente, me empiezo a poner en tema de todo, porque yo no me dedicaba a la parte constructiva de la empresa. Yo estaba en la parte de desarrollo. La parte constructiva era Daniel Pereira. Diego Pereira. Diego Pereira, perdón. Sí, sí. De hecho, que bueno, tomó una decisión de salir de la empresa, respetable y demás. No dejando cerrado mucho círculo de obras que tenían que completar, donde él tenía un grupo de gente también trabajando, como yo tenía el otro grupo gestionando ventas y demás. Entonces, bueno, llegó un momento que me dice, mira, esto no funciona para mí, prefiero dar un paso al costado. Así fue, no fue ni siquiera en malos términos y quedamos en tratar de encontrar la solución a las cosas. Pero bueno, los primeros días de diciembre, o sea, empiezo a hacerme eco del estado de las obras, más bien en enero, te diría. Y bueno, empecé a tener reuniones con clientes por trabajos que vienen atrasados. A ver, vayamos pasando en limpio para aprovechar bien el tiempo. Ustedes tenían junto a, o sea, la empresa Proyecto Steel eran Diego Pereira y tu hijo menor. Mi hijo menor es solamente un socio, un socio, ¿cómo te puedo decir? Es un poco asegurarle, en cierta forma, un patrimonio para él, por eso estaba como esa figura, yo era el apoderado. En realidad, la sociedad... Pero la sociedad era entre ellos dos. La sociedad era entre ellos dos a lo que es legal. Bien. Y ahora, ¿la sociedad quién es? Ahora la sociedad, hace cabo de un mes, Diego cedió sus acciones, las tomé yo. O sea que, yo por eso te digo, para seguir al frente y trabajando en esto. Bien. O sea, se retiró la persona que estaba anteriormente y se retira dando qué explicaciones sobre el patrimonio que habían recaudado juntos. Eso todavía están, están veremos. O sea, son cosas que eso son, es un tema entre los profesionales de ellos y los profesionales míos, cómo terminar de cerrar ese círculo. Te pregunto esto, fundamentalmente pensando en las personas que se sintieron damnificadas, si el dinero que ellos aportaron, una parte se fue en la despedida de Pereira. No, 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 para nada. Para nada. No, 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 para nada. De hecho, el tema económico no hemos resuelto ni arreglado. O sea, no es que... Solo su apartamiento. No es que Pereira se fue y nosotros, toma Pereira todo esto. No, no, para nada. Quiero dejar bien en claro eso porque no, no, no. De hecho, tenemos comunicación. Obviamente que cuando uno por ahí elige un socio, quizás él no haya tenido la mejor expectativa, o sea, mucha expectativa de mí y no crees, no... Como que, no sé, no le gustó cómo funcionaba y quizás a mí igual, pero no tenemos una, digamos, una mala relación. Pudimos tener una comunicación. Sí, la tuvimos, tuvimos varios meses sin comunicación hasta hace mes y medio atrás, más o menos, que mediante los profesionales de ellos, profesionales míos, cerraron, cerramos un poco el acuerdo de las de vinculación. A ver, ¿por qué? Porque yo quiero seguir haciendo frente a esto. Obviamente yo estuve reunido con todos estos clientes, de hecho, un poco la denuncia del allanamiento viene por, son unos 14 clientes, de los cuales son matrimonios, o sea, son siete, de los cuales hay una persona que sí que quiero decir que es un poco la que rompe todo el esquema, que es la que quiere que todo esto desaparezca, porque debe ser una estrategia de que quiere que no le haga la casa a nadie, ni que nadie camine, que sea la persona Ramiro Lescano. Ramiro Lescano. Que está en una etapa de arquitectura, o sea, ni siquiera Ramiro Lescano, le hemos cortado el césped de la casa, pero él estaba comunicado, tenemos todos los mails. ¿Pero por qué él no querría que se hagan las casas? Si él tiene también su patrimonio ahí. No, porque Ramiro lo único que hace, tuvimos una nota, no sé si viste, me salí muy lindo con Gonzalito entre semana, me hicieron una nota en América 24, con este chico Ramiro Lescano, entonces Ramiro Lescano está por, por si te llega la ficha, así toda la gente sabe y recibe el panfleto a color muy lindo que hizo, quiere repartir mil folletos acá también en San Pedro, entonces Ramiro, no sé qué se dedica, es dudosa su... Él, perdón, él hizo una nota con nosotros hace mucho tiempo atrás. Sí, sí, Ramiro tiene todo el tiempo del mundo para que Proyecto Steel no haga ninguna obra, de hecho tienen un grupo de WhatsApp, que ese grupo de WhatsApp es la persona que fomenta absolutamente todo y la que empuja a todo el mundo, con todo el mundo estamos hablando, con todo el mundo es como te digo que si cerramos 20 acuerdos... Pero necesito Martín que me des una razón por la cual una persona que te confió la construcción de una casa después, que no quiere que tu empresa funcione. La sabrá él, la sabrá él. Está hecho un acto totalmente de anino. Si querés podemos hablar de Ramiro Lescano, 40 años, con todo lo que hizo, fotos que manda de mi familia, amenaza a toda mi familia, entonces yo creo que esa persona no tiene ningún motivo ni ganas de hacer ningún tipo de obra, sino que todo se destruya. Porque la estrategia que tienen es que Proyecto Steel no tenga precedentes de obras. ¿Y qué ganarían ellos? No, hay que preguntarle a Ramiro Lescano. No, pero yo pregunto, vamos a suponer que destruyen todo, ¿qué ganarían ellos si lo que quieren es recuperar su dinero? Es que no creen, no, 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 lo que no creen es en Martinonia y que como que yo estoy ganando tiempo absolutamente en todo esto y que solamente estoy pateando el problema para adelante. Y si yo estuviera pateando el problema para adelante, y si yo estuviera haciendo otro tipo de cosas, realmente no estaría primero poniendo la cara. Ahora, ¿qué pasó con la plata? O sea, yo he escuchado gente que dice, yo le entregué 20 mil dólares, yo le entregué 50 mil dólares, o sea, ¿qué pasaron con los dólares? Bien, vamos a poner en claro las cuestiones. Todos los contratos se firmaron en pesos, ¿está? Todas las obras están cerradas en pesos. Si el cliente viene a traerme una mula, una bicicleta, dólares, patacones, le cop, en ese momento que se cierra el contrato, se convierten en pesos. ¿Está? Para que quede bien claro. Sí, eso legalmente. Eso legalmente porque, perfecto, o sea... Pero entre paisanos, si yo te doy 20 mil dólares, te doy 20 mil dólares. Está bien, me podés dar, perfecto, si me diste 20 mil dólares hace un año, es lo mismo que me das 20 mil dólares ahora. Y sí, no es lo mismo. Bueno, ahora te estaría dando una fortuna incalculable. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, hoy la casa, a cada uno le sale muchísimo más barata de lo que le salía en aquella oportunidad, porque el contrato es en pesos. Entonces, todo es relativo, los dólares, los dólares. Pero esos 20 mil están guardados, están resguardados. Están acopiados, lo que pasa es que están. Te vuelvo a decir, por ahí lo de Ramiro Lescano, y vuelvo a reiterarlo, que Ramiro Lescano, de hecho, tiene denuncia penal contra empleados míos, que también amenazó a empleados míos. Entonces, Ramiro Lescano, ¿qué pasó con mi plata? ¿Qué no pasó con mi plata? Estuvimos reunidos, tratamos de llegar a un arreglo. Y no quiere, ¿por qué? Porque me cree un mentiroso, me cree que las cosas no van a prosperar. Y como las cosas no van a prosperar, es preferible enloquecer a un montón de gente y dejar que la empresa no funcione. Porque solamente es como que estoy ganando tiempo. Y la verdad que si tenemos hoy 15 personas nuevamente trabajando con nosotros, significa que algo estamos tratando de resolver y hacer. Y si tenemos 20 acuerdos y 7 obras activas, o sea, hoy cada de este tipo de cosas hace que todo se lentice. Porque créeme que el ánimo o la cabeza te puede funcionar de una manera o de otra. La pregunta nuestra hoy obligatoria es, ¿el dinero está disponible para terminar las obras? El dinero está disponible para terminar las obras, lo que con cada uno tenemos que sentarnos y acordar el comienzo, el inicio, las formas y todo. O sea, los contratos que se firmaron oportunamente no pueden ser cumplidos. Te voy a poner un caso que por ahí no quedó muy claro y quiero que te quede claro cómo es el funcionamiento de esto, de cómo se hace una casa con proyecto, porque nosotros hacemos arquitectura a medida, pero no somos una casa tipo que decimos ya está todo hecho y vamos y la hacemos. Acá hay tiempos de trabajo de arquitectura, acá hay tiempos de municipalidad, hay tiempos de gestoría y todo el mundo sabe cuando cierra un contrato que esos tiempos existen, cosa que obviamente hoy para usarlo para el otro lado, obviamente no, yo desconocía absolutamente todo esto. Todos los contratos tienen un tiempo de ejecución de obra. Eso no significa que el día que firmaste, ese es el tiempo que corre. Te cuento cómo nosotros cerramos un contrato con un cliente. Le pasamos el contrato al cliente en Word para que lo pueda editar y ahí nos devolvía el contrato con las correcciones que el cliente quería. Entonces, creo que no es un contrato leonino, como le llaman, como que no todos para un solo lado. No, al contrario. Un contrato es un acuerdo de ambas partes. Déjame el último tema porque se me voy a olvidar de esto. Hay muchas personas de denunciante que tienen trabajos hechos. Esos trabajos no fueron tampoco cobrados. Y en su momento yo les dije, y te lo comento porque fueron las reuniones, de hecho en una nota que vos hiciste salió una grabación desde mi oficina de parte de uno de ellos, que es Elizabeth de Dío. Elizabeth de Dío tiene el 30% de la casa hecha y el 30% ahora obviamente avanzó con otros constructores y demás, de hecho un constructor que me estaba trabajando a mí. Qué casualidad. Ese 30% nunca abonó ninguna certificación. Y el contrato lo dice, que si no abonás la certificación, la obra no sigue. O sea, ¿por qué? Porque obviamente tengo que cobrar lo que voy haciendo. Entonces, yo puedo dar explicaciones absolutamente de todo. Entonces, las explicaciones a mí de qué manera me la dan. Con De Dío y con demás clientes, un par de San Sebastián, estaba la plata hecha, se abandonó un poco la obra en el trajín. En ese que yo te decía de que se va mi socio y que nosotros se retoma y toda la historia. Yo te digo mis palabras, dejá que ponemos fierros y me pagás las platéas y me pagás los fierros. O sea, como diciendo esa certificación, dejá que la pagamos en la etapa próxima. No pasó. No pasó. Después la empresa fue el 30 de marzo. Y te voy a explicar qué pasó el 30 de marzo. Que no es un dato menor. La empresa fue dando respuestas. Las respuestas quizás pueden ser lentas. Pueden haber sido problemas que se empezaron a ocasionar por la falta de avance, por montones de motivos que te pasan en este país. Una empresa que produce, una empresa que tiene 30 empleados, que tiene indirectamente ciento y pico de personas más de obra. Imagínate, 40 obras multiplicadas por mínimo tres personas. Que trata de producir y es tan difícil. Pero así, igual con esas reglas, uno va caminando. Y va tratando de que las cosas fluyan y funcionen. A partir de eso, el 30 de marzo, al no tener respuesta, yo después de estar dos días en reposo por una cuestión de salud, que, o sea, nada grave, sino con un pico de estrés importante, como acto vandálico, parte de los denunciantes que entran a la oficina, de los cuales tengo un pizarrón donde tengo todos los clientes con todas las obras de todo el país. Entonces, tomar nota, obviamente, de todo eso. ¿Tenés obras en qué provincias? ¿Buenos Aires? Tenemos Neuquén, tenemos en San Martín de los Andes, tenemos lo que es la provincia de Buenos Aires, todo lo interior, todo lo que es Ruta 5. Tenemos en La Pampa, tenemos en la Costa Atlántica y tenemos todo lo que es el Gran Buenos Aires. ¿Y qué es lo que te hizo pensar? Porque te digo, porque me vino el noticiero encima. Perdón, quería aclarar eso. Sí, tengo el noticiero encima. ¿Qué es lo que te hizo pensar en algún momento que ibas a poder hacer todas esas obras juntas en lugares tan distantes? Porque tenían, porque... ¿En cada lugar tenían una sucursal? No sé si recuerdo, teníamos sucursal en varios lugares. Ah, ok. Y aparte de tener sucursales, teníamos equipos de trabajo en un montón de lugares. La oficina central está en Corrientes 38-20, donde operábamos con arquitectos, ingenieros y demás, y después todo el resto se manejaba con directores de obra. Una más. El abogado que defiende a las familias damnificadas y que provocó, digamos, esta orden de allanamiento, sostiene que esto podría tratarse de un esquema piramidal. Es decir, con el dinero de uno, ibas avanzando para hacer el otro, y con el otro, el del otro, y el del otro, el del otro. ¿Te fundiste o era un esquema piramidal? No, no, no. O sea, tampoco considero que me fundí. Pero cada obra tenía su caja, por decirlo de alguna manera, para que se ejecute. Ajá. Cuando digo te fundiste, no lo digo en el sentido de, digamos, el país está atravesando por situaciones sumamente complicadas. O sea, la sensación que yo tengo es... Vuelvo a esto, Lili. En un momento se quedó sin plata. Vuelvo a esto y te voy a explicar... O sea, te quería explicar el punto este de este día 30 de marzo, que estoy lunes y martes enfermo, y el miércoles... ¿Tenés un ratito más para quedarte? Si tenés un ratito más, o sea, porque tengo los compañeros de APA que están esperando el informativo. Sí, no quiero placerme demasiado más, y no quiero... Solamente quería venir a dar una explicación. Bueno, está bien. Entonces, es que les pedimos que nos esperen para el informativo. Decime. Dos segundos. Nada más que esto, ese día 30, como un acto vandálico con la mayoría de esta gente, entró y empezó... Es que... Toma nota de toda la gente, me... Saca información de toda la oficina, de todos los clientes, y empieza a llamarlos a cada uno, diciéndole que el proyecto este no le iba a hacer absolutamente nada. Imaginate el Estado que puede llegar a estar con cualquier persona que no hemos tenido ni un solo problema, que le veníamos trabajando, y toda la gente empezó a estar en un estado de locura, de los cuales empecé a hablar con todo el mundo, pero yo terminaba de hablar con vos, y ella te llamaba y te decía, che, ¿habló con vos? Sí, bueno, pero me dijeron tal cosa. Entonces, abril fue un momento, fue terrible, por eso fue, che, no me atendían el teléfono, sí me atendían el teléfono, yo atendía más de 80 llamadas por día, y por eso fue que frené, hice, empezamos con el tema de la auditoría, y a partir del 3 de mayo empezamos a tomar, a recibir la gente. Igual estamos todavía recibiendo clientes, y estamos dando respuestas. Si yo hoy quiero comprar una casa, ¿puedo ir? Vos podés comprar una casa, pero no estamos tomando trabajos nuevos, hasta resolver los que tenemos que viejos. Claro. Bueno, Martín, a mí me queda, digamos, la obligación de hacerte esta pregunta. Sí. Si yo te doy a vos 20 mil dólares, y vos te firmo un contrato, y vos me decís que me vas a hacer una casa, pasan los meses y no me cumplís. Perfecto. Esa es la etapa que te conté antes. No tengo derecho a decirte, mirá, devolvíme los 20 mil dólares, porque es la única plata que yo tengo. Mediante la ley todo. Aprietes, fotos de mi familia, enloqueciéndome por todo el mundo. No. Si aparece alguien así de buena onda, como yo te digo, che, Martín, escúchame una cosa, yo te di a vos los 20 mil dólares. Toda la gente de buena onda, toda la gente buena onda, estamos charlando, cerramos acuerdos, cerramos acuerdos para construir. La empresa está con el fin de construir. Nosotros aquí nos dedicamos, Lili, a construir. Tenemos que construir. Con otro tipo de esquema... Quiero aferrarme a un relato que tuve de una persona, no sé ni su nombre ni nada, que había heredado un dinero, era el único dinero que tenía, no me acuerdo si eran 20 o 50 mil dólares, una cosa así. Exacto. Y te los dio. Exacto. Y no tiene nada. Yo, si estoy sentado acá y tengo la empresa funcionando, ¿crees que no estoy en los zapatos de todo el mundo? Yo cada día que me levantaba, tenía 150 personas en mi zapato antes que esto funcionara. De la misma manera, estoy, que créeme que si cada uno está... Obviamente que el dolor de cada uno es de cada uno y uno no lo puede medir. Pero yo estoy con el problema de todo este tipo de gente. que se te fue de las manos. Yo creo que la estructura, en cierta forma, o sea, hubo por ahí mala praxis en funcionamiento, nada más. Y créeme que quedar... A ver, porque si, che, pero Martín no sabía, ¿sabes por qué hablan todos con Martín? Porque Martín era el que firmaba los contratos, porque Martín era el que tenía la ida y vuelta con muchos. Yo hay muchos clientes que no conozco, porque el equipo de venta vendía, yo firmaba los contratos, firmaba, obviamente, los agresivos, ese tipo de cosas. ¿La plata está? La plata está para construir y para trabajar. Está. Estamos diciéndole a los clientes que nos ayuden, ¿Y eso por qué no lo pudiste demostrar para que no te hallanen? O sea, miren, la plata para construir la tenemos. Porque no tengo... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Los materiales... Hay cuestiones que no las puedo, no las entiendo y con cada uno que quiere construir estamos tratando de resolver las cosas. Punto. Porque la empresa está para construir. La gente... Perdón, la gente. La empresa lo que hace, lo que sabe es construir. Y nos tenemos que sentar y charlar. Y con todos, con todos no. Con muchísima gente nos sentamos a charlar. Hay gente que no tiene no tiene ganas de sentarse a charlar. También me imagino, no lo conozco, pero me imagino, alguien que vos le decís, en un año tenés tu casa, te dio sus dólares y no la tiene o solamente tiene una platea o no tiene nada. Yo creo que las empresas... Yo no voy a nombrar por una cuestión de... Sí. O a otra empresa, ¿está? O... Yo no creo que... que a todos nos puede pasar algo. En una empresa pueden pasar cosas. Sí. ¿Está? Entonces, si esos tiempos no fueron como tenían que serlo, hay miles de factores. Como te puedo decir, che, a mí me tuvieron... Sí, o sea, está la alternativa que podrías haber hecho una convocatoria, por ejemplo. Exactamente, y no lo estoy haciendo. O sea, yo quiero construir, a ver, todo este tipo de cosas que pasan... que esta sí es algo que he escuchado mucho y que seguro nadie se va a animar a preguntártela, pero yo sí, se me lo... En algún momento se vio como que había un gran dispendio de dinero en publicidad, en fiestas, en cosas y demás. ¿Eso era una estrategia de marketing? Me encantaría, primero, me encantaría que me señales las fiestas. Segundo... Se habla de una reserva a Los Cardales, esa es la más famosa, digamos. Una fiesta a la reserva a Los Cardales. Sí, no sé eso. He pasado, te explico, he pasado algún fin de semana, nada más que eso, como vos te gustaría ir a lo mejor en algún momento en algún buen hotel. Y me gustaría... se habla de gente que fue invitada por vos a pasar. No, no, me gustaría... Me gustaría que... Yo no tengo idea, no lo conozco. No, no, está bien. No, no, no soy... No tengo gustos excéntricos, que me ha gustado ir a algún buen hotel, yo creo que es parte de mi vida privada, como si vos fuiste alguna vez a un crucero, si viajaste alguna vez a Europa. Yo nunca viajé a Europa, nunca fui a un crucero y te digo más, nunca salí del país. No, eso no está mal, mientras que uno lo hace con la de uno. Perfecto, perfecto. Si tenía plata para hacerlo, está perfecto. Pero que tengo que dar explicaciones a los clientes si me voy a un spa. Tengo la obligación de preguntarte porque se hicieron encuentros aquí con programas deportivos y demás y que dicen... No, lo que pasa es que la guita desapareció. Bueno, no desapareció. Te digo más, te voy a explicar más. ¿Sabes de qué hincha soy yo o no? ¿De la San Pedro? No me voy a decir de Paraná porque ahí se pudre todo. Soy de Mitre. Sí. ¿Está? Muchísimos años, muchísimos años, te lo puedes contactar la gente del club. Fui directivo, fui delegado de la liga más de 10 años. Le hemos dado la publicidad al club muchísimos años, muchísimas veces. De lo cual, se hablaron de que tengo equipos de fútbol, se hablaron de que tengo autos de carrera, tengo un autito, y te puede decir la gente del TC850 que he corrido alguna carrera como una especie de hobby. O sea, con un fitito. O sea, no con un BMW ni con un auto Fórmula 1. Entonces, todo sirve para ensuciar, todo sirve para... O sea, son cosas que se alimentaron a partir de este episodio. Exactamente, exactamente. O sea, pueden ver mi Instagram y vos sabés quién soy, dónde vivo, qué más tengo, todo el mundo sabe qué más tiene. Oye, en este país tocas un botón y sabés qué tenés y qué no tenés. Entonces, ahí pueden ver lo que es Martín. Y sabés que está bien, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero soy una persona del trabajo, o sea, no soy una persona de excentricidades. Hicimos una publicidad y te lo conté con la radio de la red, o sea, por una cuestión promocional, no era ninguna joda, de ninguna fiesta, ni nada. Entonces, todo esto hace que pareciera que me consideren otro tipo de persona que no soy. Yo te agradezco que hayas venido, que hayas aceptado estar aquí. para nosotros como medio de San Pedro era importante tener la palabra de todos, no solamente de una parte, sino de todas. Sí, también tengo la obligación de decirte, como te lo dije aquella vez, chique problemón, tal cual, tal cual. Es terrible lo que pasó. Créeme que los zapatos no son, no es fácil de afrontar ni anímicamente estas cuestiones. Igual, sos consciente, digamos, que esto podría ser en el mercado en una estafa y que podrías pagar consecuencias judiciales. A ver, no, me voy a ocupar, no me preocupo porque no estafé ni voy a estafar a nadie. Gracias, Martín, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Martín Oña, titular de Proyecto Steel, dando...